Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de vídeo. Les cuento que hoy les tengo un vídeo que para mí es súper divertido porque resultó de una forma muy casual. Estaba con unos amigos hace un par de días conversando, chicos y chicas. Y en esa típica reunión de amigos salió el tema de qué cosas le gustan a las chicas que hagan los chicos y qué cosas no les gustan a las chicas que hagan los chicos y viceversa. Pero en el caso puntual de qué cosas no le gustan a los chicos que las chicas hagan, fue como la parte más curiosa porque hubo bastante como controversia y no sé, me pareció un tema súper divertido para poder conversarlo con ustedes y contarles. Obviamente, por favor, quiero aclararles ahorita que no es un tema de a lo que tenemos que hacer las chicas para cambiar y gustarles a los chicos, nada que ver, todo lo contrario. O sea, de verdad que es un tema totalmente gracioso y divertido. Así que me rata el propósito de este vídeo es hablar de curiosidades, reírnos un poco de nosotras y nada, que me cuenten en los comentarios qué cosas ustedes de estas 10 que les voy a mencionar, ustedes también hacen y reconozcamos. Yo también les voy a contar cuáles son mías y cuáles no. Y nada, para conocernos un poquito más. Así que si quieren saber cuáles son estas 10 cositas, sigan viendo el vídeo. Y el primero, que creo que fue el que más se repitió, porque ahí creo que todos los chicos, bueno, en esta casa estaban todos de acuerdo, era que no les gusta mucho cuando la chica se pone demasiado lip gloss y tienes como la boca así, súper, súper, no de lipstick así como mate, sino como esos que manchan y te le das un beso y es medio pedajoso. Eso no sé por qué no les gusta. Y bueno, yo creo que igual lo seguimos haciendo, porque yo creo que en la época que estuvieron de moda los lipsticks mate eran los más felices del mundo, pero ahora cada vez están más de moda más lo natural y a veces no ponerte nada, sino un poquito de lip gloss y estás pedajosa, pues, pero ¿qué haces? O sea, yo creo que no lo vamos a dejar de hacer igual, porque hay días que nos provoca, hay días que no. Yo todavía soy un poquito de usar mate, porque de verdad que me gusta, porque para mí, sobre todo, no mancharme cuando como me dura un poco más. Pero de vez en cuando me provoco usar lip gloss y molesto sea si le doy besos y lo mancho acá en el cachete y después le tomo fotos. Creo que ustedes han visto, cuando pongo en Easy Stories le tomo una foto al cachete y digo, marcado. Y creo que lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, es un punto que todos están de acuerdo que no les gustan los lip gloss. Dos, algo que tampoco les gustan los chicos. Y bueno, creo que tampoco nos gustan las chicas, pero según ellos, nosotras lo hacemos más que ellos. Y bueno, puede ser, ¿no? No sé. Y es lo de revisar el celular. Y eso es lo que en verdad está súper mal. No está bien revisar el celular, sea de él o sea de ella. De verdad que no, porque yo creo que cada persona tiene que tener su espacio, toda relación se basa en confianza. Y no necesitas revisar el celular de esa persona para conocerla más o saber qué está haciendo, etcétera, etcétera. Pero también hay que saber reconocer los errores. Yo también lo he hecho. Antes más, ahora ya no tanto, pero es que antes era como que... Era yo un poquito celosa, tengo que reconocerlo. Entonces sí revisaba, a veces aprovechaba que sea, se iba al baño y yo, uy, celular. Y entraba a chismosear. Obviamente nunca encontré nada, pero era como que ese gustito así de hacerlo prohibido, que está como mal. Y nada, así que bueno, cuéntenme quiénes de ustedes también han hecho esto de revisar el celular de vez en cuando. Algo que también mencionaron bastante, que de hecho sí les di la razón, es que a veces muchas chicas somos, no rajonas, pues, pero a veces hablamos, sí, que tal chica hizo esto, imagínate, puedes creerlo, que no sé qué. Y ellos lo toman como un raje. Entonces, obviamente dice que no les gusta, porque qué tanto se habla ahora del empoderamiento, que las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras. Y no puede ser que nos destruyamos entre nosotras mismas. O sea, estar rajando de la amiga que salió con tal y que hizo esto y el otro y contarle a la otra, eso está horrible y está feo. Y más que por ellos, yo creo que hay que hacerlo por nosotras mismas. No rajar de otras amigas, no tratar de bajarlas cuando tengan algo bueno, sino al contrario. Yo creo que estamos en un momento ahorita, actual, en el que todas tenemos que apoyarnos para todas crecer juntas, para todas, como, no sé, ser más fuertes juntas. Y no estar hablando de las espaldas de la otra. Otra cosa que no les gusta, y que creo que la mayoría de mujeres hacemos, y tenemos que reconocerlo, es que no les gusta que nos demoremos tanto en arreglarnos o cambiarnos, etcétera, etcétera. Que llegue a tu casa para, no sé, salir al cine, salir a comer, y que tú todavía sigas en tu cuarto viendo qué ponerte, maquillándote, alisándote en general. Y que te hagan casar abajo o afuera de tu cuarto esperándote, ¿no? Eso fue lo que más se repetía. Yo hasta ahora cometo ese error. Yo soy bien de morona, bien de morona, bien impuntual. Estoy trabajando en mi impuntualidad. Así que ahí tuve que reconocer. Cuéntame quiénes de ustedes también son impuntuales. Quinto, que no seas tú misma y aparentes. Y yo creo que esto se te da más cuando recién estás saliendo con alguien o en los primeros meses de relación. Porque los chicos se dan cuenta del toque cuando estás tratando de aparentar ser alguien que no eres. Y yo creo que no hay nada más bonito y genuino que seas tú misma y te muestres tal cual eres. Y por ejemplo, a ver, se me ocurre. Digamos que estás con un chico que es súper deportista y que le encanta comer súper sano, ensaladas y así súper fit. Pero tú eres de las que te gusta comer toda hamburguesa, no hacer mucho deporte, echarte en tu cama y ver Netflix y no sé. Tienen cosas súper distintas. No trates de aparentar y salir con él a comer y que él pida una ensalada y tú sentirte como que, pucha, mejor yo también pida una ensalada porque queda pensar en mí. No, sé tú misma. Si quieres pedir de esta hamburguesa, cómete la hamburguesa delante de él y estoy segura que le va a encantar. Le va a encantar que seas tú misma porque de eso se trata, ¿no? Que sean dos personas completamente distintas y que se complementen. Porque si fueran igualitas, creo que no sería tan divertido. Decir nada cuando nos preguntan qué nos pasa. Yo creo que eso es un clásico. Un clásico que todas hacemos. O hemos hecho de vez en cuando. Sí o no, tienen que reconocerlo conmigo. Que te digan el clásico, mi amor, ¿qué pasa? Te veo como que seria, ¿todo bien? Y tú, no, no, todo bien. Y te voy a preguntar, pero seguro estás como, te veo un poco rara, no sé qué. Y tú, no, no, no tengo nada. No te voy a preguntar más y después como que no puedo creerlo, que no te importa, que no, 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 no. Y te molesta porque no te sientas que no le importan tus sentimientos. Y eso en verdad es algo para reírnos porque creo que todas lo hacemos, que siempre es como que, no, no tengo nada, pero en verdad sí tienes algo guardado, solo que no quieres decirlo porque no quieres pelear, pero después explotas y es peor y lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, yo creo que es mejor decir las cosas, que de pronto cuando nos pregunten qué nos pasa, decirlo. Pero ¿saben qué, chicas? Lo vamos a seguir haciendo. O sea, ¿a quién vamos a engañar? Yo creo que ya es momento que los chicos se acostumbren. ¿Sí o no? Que se pongan mucho perfume. Si bien a los chicos y a las chicas, porque a mí también me fascina oler rico a esta persona porque siempre yo creo que los olores dicen mucho de alguien y te recuerdan. O sea, yo me acuerdo perfecto cómo el día se das con el día que lo conocí y bueno, el perfume que uso ahora es completamente distinto, los dos son riquísimos, pero cada uno me hace recordar a un momento distinto, así que creo que todo tiene algo especial y el perfume es algo súper importante en una persona. Pero a veces nos emocionamos demasiado porque queremos oler riquísimo y nos ponemos así perfume por todas partes y en demasiada cantidad. Entonces salimos de nuestro cuarto para ir a verlo y cuando lo saludamos obviamente lo vamos a ahogar, va a toser, no sé. Así que perfume hay que usarlo, o sea, unos... Yo me pongo unos cuatro. Cuatro para mí es como que te dura bastante. Así como que un, dos, tres, cuatro. Es un buen tip. Y si quieren oler aún más rico, lo que también hago a veces porque no es bueno tampoco echarle al pelo tanto perfume, pero si es algo especial y quieres oler como que ya es demasiado rico y hacer así y que salga tu olor, echarte como que un chit, chit en cada parte del pelo para que depende de por dónde saludes, huele súper rico. O también aquí en las muñecas huele súper rico siempre. Otro punto que hablamos bastante también fue el que a veces las chicas se esfuerzan demasiado cuando tienes la primera cita. O sea, digamos que vas a salir a comer con tu chico, no sé, pues te lleva el chile, te lleva el food court, no sé, de un centro comercial. Y nada, entonces como que tú te arreglas y te pones casi que peinado de matri, te pones un maquillaje así como smokey eyes, labios rojos, polo apretadito o vestido apretadito, tacos, como demasiado producida para fácil un evento que debería ser mucho más casual. Y ellos lo sienten como que se estás esforzando demasiado. Digamos que lo que conversábamos era que a ellos les gusta ver a las chicas lo más natural posible. No que no se maquillen, o sea, sí obviamente hay que maquillarnos. Yo creo que nos sentimos a veces más lindas cuando nos ponemos un poquito de lipstick, cuando nos arreglamos las cejas. Pero que este maquillaje, digamos, resalte nuestra naturaleza como que bonita de la cara, nuestras facciones. Y no como sobrecargarlo porque, no sé, no es necesario. Yo creo que es importante ser como les decía siempre nosotras mismas y no tratar de aparentarse a alguien más, ¿no? Porque se dan cuenta facilito, facilito, facilito. Y así lo estás demostrando. Yo creo que te puedes arreglar. Nosotros somos expertas en arreglarnos, pero que pareja que no nos hemos arreglado o que no nos hemos esforzado demasiado. Pero si tú eres de las que te gusta ponerte un montón de maquillaje o el peinado como que recogido, el vestido apretadito o el escote, lo que tú quieras, en verdad, sé tú misma y olvídate. O sea, de verdad, no los escuches. Una en la que también todos estuvieron de acuerdo y también me he incluido porque a mí también me parece feo para las mujeres, tanto para los hombres, o sea, para ambos, es que los compares con otros chicos, o sea, con los novios de tus amigas y que, por ejemplo, le digas, ay, por si acaso, el novio de tal sí le abre la puerta del carro a fulanita de tal, ¿no? O él hizo tal cosa, él sí la acompañó a su casa o él sí no sé qué, o él hace esto, él hace lo otro y no. O sea, no tienes que comparar a tu novio o a tu novia con nadie. Él es único o ella es única y no tenemos por qué estar entrando en estas comparaciones de qué hizo o qué no hizo el otro porque no solo imagínate que sean amigos, y le comienza a agarrar anticuerpos a su propio amigo porque, ah, lo va a ver como que, ah, él es el perfecto y yo soy un desastre. Y no es así, pues no tenemos que hacer sentir mal tampoco a nuestra pareja, digamos. Y además que esto puede desencadenar una pelea porque puede salir con otra comparación, con algo del pasado y ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear si tenemos que aprovechar los momentos lindos que vivimos con esa persona que tanto queremos? Y la última, de la que yo tengo que reconocer que soy culpable, siempre, sobre todo siempre que viajamos con Seas, es que los obliguemos a tomarse fotos con nosotras como demasiadas fotos porque yo creo que las chicas somos tan perfeccionistas y nos gusta tener tantas fotos a veces y queremos tomarnos no solamente una, sino como varias fotos para poder escoger la foto más bonita, pero a los chicos les gusta como ya una foto y ya. Entonces, no les gusta que les insistamos demasiado en el tema de ya más fotos, más fotos, más fotos para escoger a lo mejor porque sienten que están o actuando o sienten que, no sé, pues, así los tengamos a veces hasta de fotógrafos para nuestras fotos. Todo el tema de fotos no les gustan las fotos o bueno, los que están en esa reunión, no sé si sus chicos sean así, pero por lo menos los que están en esa casa compartían esa opinión que no les gustaba mucho el tema de las fotos. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy y en verdad espero que les haya gustado y se hayan reído también conmigo porque para mí ha sido súper chistoso hablar de estos temas. Otra vez les digo que no piensen que tenemos que cambiar absolutamente nada de nosotras porque yo creo que eso nos hace ser nosotras mismas, o sea, esas cositas particulares que tenemos las chicas y que a veces pueden no gustarles, así somos, así somos y así nos quieren al final aunque les cueste admitirlo, igual que ellos, ahí podría ser otro video, cosas que los hombres hacen y que a las chicas no nos gustan y que lo van a seguir haciendo probablemente, pero son como que estos temas divertidos que a veces vale la pena tocar. Cuéntenme por favor en los comentarios qué cosas ustedes han hecho o qué cosas hacen a veces sus enamorados que tampoco les gustan y nada, para poder seguir conversando y reírnos de este tema. Así que nada, ya nos vemos el próximo lunes en el siguiente video y les mando un beso enorme y que empiecen la semana de la mejor manera.